...y bueno, para nada bien ya, como que ya la cosa se va tornando bien caliente acá, o sea, así que pendiente aquí, bueno, aquí hay que que llegue, que allá abajo, acá, ahí podemos ofrecer al final pero aquí está, 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 aquí está ... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.